Para serles sinceros, yo soy fan de las mujeres emprendedoras y por esa razón hoy les quiero compartir el caso de éxito de Celsi. Una emprendedora que ya va a cumplir un año con su repostería aquí en Culiacán. Y voy a aprovechar y le pediré unos consejos para todas esas mujeres emprendedoras que quieren poner una repostería, así que presten atención. Lo impresionante de Celsi es que nunca tuvo una preparación profesional en repostería. Ella aprendió por su cuenta en internet, pero créanme que los postres tienen una combinación y un balance perfecto de sabores y texturas. Y algo que me encantó es su variado menú de bebidas. Tiene cafés fríos y calientes, látex y limonada. Yo pedí una limonada de rosas con un sabor increíble y un cheesecake de ferrero que para qué te cuento, estaba delicioso. Celsi, me gustaría que les compartieras a todas esas mujeres emprendedoras que quieren poner una repostería, algún consejo por favor. Pues a mí me hubiera gustado saber antes de abrir mi repostería que esto es un proceso largo en el cual los clientes no van a llegar de un día a otro. Hay que tener mucha paciencia y sobre todo también que los imprevistos llegan. Llegan en momentos que no te lo esperas y necesitas tener un colchón para poder solventar estos gastos. Dulce Corazonada está ubica en las quintas por el Boulevard Sinaloa y abren todos los días. Los horarios se los dejo en pantalla. Quiero aprovechar y comentarle a todas esas mujeres emprendedoras que voy a tener un regalo porque ya vamos a cumplir un año en Dulce Corazonada. Para que vayan a nuestro Instagram, nos sigan y chequen las dinámicas porque vamos a estar regalando este termo con consumo gratis.